Cumbia Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Me piensa en tus pies Toda mi vida tú la tienes a tus pies Me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Cumbia Llego más Con dos lechugas Así es Juancito Y cesta Algo más yo Tengo un corazón Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No puede más No puede más No puede más Sufrir de amor Tú me tienes a tus pies Toda mi vida tú la tienes a tus pies Me dices que me tienes a tus pies Me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Sufrir de amor De ti Me dices que me amas No puede más